Estamos en línea con el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, del PDP, me refiero a Gabriel Real. ¿Cómo le va a Real Andrés Batistela? Los saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés? Buen día. Bien, bien, bien. Veíamos sobre información legislativa del día de ayer jueves, aquí en la provincia de Santa Fe, que se vuelve a darle media sanción a un proyecto que el Partido Demócrata Progresista, según tenemos entendido, viene insistiendo. Puede ser desde el año 2002, me refiero al acceso a la información pública real. Sí, desde el año 2002 se han dado en este periplo que han sido las constantes medias sanciones de este proyecto, que nosotros creemos fundamental para que la transparencia sea una realidad en la provincia de Santa Fe. se han dado ocho medias sanciones y esta, la del 30 de agosto, es la octava. Y bueno, creemos que por determinadas circunstancias políticas, por determinadas decisiones, no se pudo avanzar. Creemos que, quiero decirte también, que las ocho medias sanciones fueron todas por unanimidad. La verdad es que yo planteaba ayer que los diputados tenemos que sentirnos orgullosos de esta posición histórica y donde esencialmente lo que planteamos es calidad republicana y avanzar con cuestiones que ya en el mundo moderno y civilizado no se discuten más, como es la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a todo lo que es la información pública. Ahora, ¿cómo entender que estas ocho medias sanciones real hayan caído en saco roto? Digo, que no hayan prosperado. ¿Dónde estuvo el freno todo este tiempo? O, en todo caso, ¿quién está trabando el acceso a la información pública? Bueno, yo no voy a personalizar, pero hay decisiones políticas que se terminan manifestando cuando no se le da avance a una ley como esta, que lo único, o lo único o lo mucho, ¿no? Yo decía ayer que muchas de las cuestiones que han pasado, no tanto en la provincia de Santa Fe en los últimos años, pero sí a nivel nacional y que tienen que ver con la corrupción, no hubieran acontecido si hubiéramos tenido una ley amplia de acceso a la información pública. Fíjate vos que a nivel nacional, en el año 2017, se sancionó una ley, pero que nada que ver con lo que nosotros proponemos. O sea, yo creo que eso fue una respuesta más a la necesidad de decir, tenemos una ley de información pública, pero no por cuestiones esenciales. Te doy dos ejemplos. En nuestra ley, la autoridad de aplicación, o sea, el responsable político una vez zanjada y hasta penal también, una vez zanjada la distinta posibilidad de acceder a la información pública y esta es denegada o no es dada como corresponde, son las autoridades de cada uno de los poderes. Ejemplo, si es en el ámbito del poder ejecutivo, es el gobernador que tiene la responsabilidad política. Esto es fundamental para que esta ley, realmente la médula de la ley se cumpla porque hay, además de responsabilidad administrativa, hay responsabilidades penales y políticas. En el orden nacional, la ley que se hizo, creó una agencia anticorrupción y bueno, si vos delegás esta responsabilidad en un funcionario político, el ejemplo en el orden nacional fue la señora Laura Alonso, que era de la Oficina Anticorrupción, bueno, entonces vos terminás diluyendo la responsabilidad de la cuestión. Y además fue una ley la que se aprobó en el orden nacional, pero que después, por un DNU le quitaron autonomía, tiene que ser autónoma la institución, le quitaron autonomía, cambiaron cuestiones que eran esenciales. Por ende, tenemos ley, entre comillas, pero es una ley lamentable. En Santa Fe, nosotros, se discute esto, no se discute más en los países avanzados. Yo te doy un ejemplo. Tuve la suerte de estar el fin del año pasado en la provincia de Vizcadia, en Bilbao, y fui a ver cómo funcionaba un observatorio del derecho a la información pública. Y fui con la mentalidad de la Argentina, a ver cómo están persiguiendo para que esto se cumpla. Digo, ¿el observatorio será para eso? No, no. El observatorio es una fundación, tiene una fundación pública que se llama Vizaitique, en Bilbao, y qué hace. Lo que no se discute más, lo implementa para que pequeños municipios, que a lo mejor no tienen las estructuras de las grandes ciudades, puedan hacer realidad, dando los soportes tecnológicos y demás, la posibilidad de que la información pública sea una realidad. O sea, fíjate la diferencia de pensamiento y de percepción de una cuestión que yo también lo resumí anoche, y que digo, bueno, la verdad que lo que no entienden que lo público es público, por más que sea una redundancia, bueno, tienen que volver al ámbito privado. Claro. Antes de la ley de 2017, Real, ¿no estaba vigente un decreto de la época de Néstor Kirchner? Sí. Sí, no. El decreto que estaba vigente en Santa Fe es un decreto del gobernador Hermes Wiener, que esperando, digamos, en el año 2009 y sabiendo que no había posibilidad de la ley, hizo un decreto donde establece para el ámbito solo del Poder Ejecutivo Provincial todas las herramientas con las plataformas digitales para que la información pública esté a disposición de los ciudadanos. Ese decreto está vigente y tiene que ver solo con el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que los otros dos poderes también tienen que tener, tiene que haber derecho a la información pública. Con una ley de acceso a la información pública real, ¿hoy podríamos, por ejemplo, acceder a información sobre cómo se está distribuyendo lo que se aprobó en cuanto a fondo COVID en la provincia de Santa Fe? Absolutamente todo. Absolutamente todo lo que es público, recursos, solicitaciones, nombramientos, funcionarios, absolutamente todo. Y la verdad es que si es público y se utilizan los dineros de los contribuyentes, no hay ninguna razón para que eso no sea visualizado por el ciudadano. Máximo con que estamos hablando de que el derecho a la información es un derecho humano. Así que, obviamente que los sujetos obligados son todos los que manejan de alguna manera dinero público. De todas maneras, hoy, por ejemplo, el gobierno provincial está obligado a demostrar cuál es el estado de las cuentas, como varias veces ustedes pidieron. Sí, sí, sí. Hay normativas específicas, estamos hablando del Poder Ejecutivo, que hacen que la información del manejo de fondos, desarrollo de las cuentas, tiene que ser pública. Eso estuvo implementado y, bueno, nosotros estamos planteando que algunas informaciones, algunos estados de cuenta no llegan en tiempo y forma. De cualquier manera, esta ley es mucho más extensa y abarca los otros dos poderes, el nuestro, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Claro. Aprovecho que dice Poder Judicial Real para preguntarle, aunque sea una primera impresión sobre lo que anunció el presidente hace dos días de esta intención de reforma judicial, donde, bueno, hay algunos puntos que todavía no están definidos, hay un consejo consultivo que se ha organizado, pero hay algunas intenciones, se pareciera, por ejemplo, la de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo está viendo esto usted? Bueno, positivo en el sentido, positivo y negativo. Positivo en el sentido de que, evidentemente, como todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial no está exente y hay que mejorarlo. La necesidad de que haya más juzgados federales en el país, en las distintas provincias. Pero bueno, se inicia todo un proceso que tendría que ser un proceso de consulta con un consejo consultivo donde tenemos reparo de quienes los conforman. O sea, yo creo que la forma tiene mucho que ver en estas cuestiones. Si se quiere, como objetivo, mejorar la justicia, siempre somos coincidentes y creemos que hay que mejorar. Mejorar la justicia forma parte, precisamente, de lo que estamos planteando, que es mejorar las instituciones. Usted dice, en ese consejo consultivo, llamar a más gente, quizás, de sectores opositores, que haya una representación democrática, tal como salieron las últimas elecciones. Yo les digo, ¿por dónde le podríamos buscar la vuelta a eso? Sí, precisamente, hacer un amplio consenso en distintos sectores y no arrancar la cuestión en un consejo consultivo donde pareciera que solamente al presidente le interesa la opinión de los más cercanos y de su propio partido. Real, le agradecemos por este contacto, como siempre, muy amable y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muy amable a ustedes. Gracias. Gracias. Chau, chau.